Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Mercedes, la escudería que había dominado la Fórmula 1 en las últimas temporadas, particularmente desde el dos mil catorce, desde esta nueva era híbrida, bueno, la escudería Mercedes, aún el día de hoy, no tiene claro cuál será el concepto que tomarán, el camino aerodinámico que tomarán para dos mil veintitrés. Y esto, amigos, creo que es una una noticia relevante porque la escudería Mercedes ha encontrado y ha ido entendiendo cuáles son los problemas que le han impedido a este W13, pues ser el equipo o el auto competitivo que habían logrado construir desde dos mil catorce hasta dos mil veintiuno. El cambio de las reglas, la llegada del efecto suelo, ha generado que el equipo que según Lewis Hamilton no se equivocaba, pues se haya equivocado rotundamente y les haya impedido pelear alguno de los dos campeonatos en dos mil veintidós. Esta decisión ha sido compartida, ha sido expresada por el director del equipo Toto Wolf y ha mencionado que siguen analizando toda la información porque aún aún no están seguros sobre el concepto que tendrán en en su vehículo para la próxima temporada. Estamos en el mes de septiembre de dos mil veintidós y Mercedes aún sigue pensando y sigue tratando de dilucidar qué concepto utilizará en dos mil veintitrés. El campeón, como les decía, en en el el campeón de constructores de las últimas ocho temporadas, tiene en este año dos mil veintidós, el único, el único diseño en toda la parrilla que pues está compitiendo con un diseño de cajas laterales de pontones extremadamente estrechos, minimalistas, diría yo. Y esto pues tiene implicaciones porque el resto de competidores va con un chasis mucho más convencional. Este diseño que tanto habían dicho en Mercedes les iba a dar un segundo de ventaja sobre la competencia, al final ha resultado ser un rotundo, tremendo fracaso para los alemanes, ya que el rendimiento en esta temporada, pues no habla exactamente a favor de este concepto y bueno, el equipo en estos momentos, a pesar de tener toda la información, toda la data de por qué fracasaron en esta temporada y de por qué este auto no ha tenido el éxito esperado. A pesar de todo ello, el equipo no está seguro si el diseño de los pontones es la razón de la falta de rendimiento, la principal razón de su falta de rendimiento. Así que esto pone en un plan complicado, en una, en un escenario más complicado a Mercedes para elegir la dirección y el concepto claro por el que van a ir para 2023. Andrew Shoblin, el ingeniero en jefe de carreras de Mercedes, ha mencionado que las reglas cambiarán un poco para el próximo año y que eso por supuesto cambiará la forma en que los demás equipos diseñan sus autos. Y es que es un adagio popular en la Fórmula 1 que el auto más rápido siempre va a ser el mejor concepto. Y bueno, de sobra, es de sobra sabido que Red Bull es ese auto en 2022, pero el cambio, el pequeño cambio en las reglas para la para 2023 sobre todo en el tema del suelo del monoplaza y de la altura ha cambiado de una manera grande cómo van a diseñar y hacer diseñados los autos para la próxima temporada. Así que este proceso según Andrew Shoblin les llevará algún tiempo y que bueno que simplemente están buscando las mejores oportunidades de desarrollo que las nuevas regulaciones podrán ofrecerle a los equipos y en este caso particular a Mercedes. También en Red Bull están seguros que si el concepto de este año ha funcionado, no necesariamente tendría que funcionar para la próxima temporada. Y esto según su director técnico Pierre Watch, las reglas cambiarán el próximo año y no estoy seguro si todos coincidiremos en el concepto con el que construiremos el próximo monoplaza. Y según según Pierre ha mencionado que se trata más de la interpretación de las nuevas reglas, cómo buscarán ordenarlas y qué quieres lograr con ese concepto. Los pontones son solamente una parte de ello. Cómo haces funcionar la parte interior de la carrocería alrededor del auto diseñado y en determinado momento cómo puedes buscar arreglarlo o dirigir el flujo. Tienes que ser muy abierto sobre cómo ves el auto y el concepto del auto a futuro. Y si desarrollas tu auto en torno a un cierto concepto y lo cambias, será difícil ver los beneficios de ello, explicó el director técnico de la escudería Red Bull Racing. Interesante saber el momento que vive cada equipo y pues este proceso por el que están pasando en este mes de septiembre, dilucidando todavía hacia qué camino van a ir aerodinámicamente pues tanto Red Bull en este caso como Mercedes. Así que seguirán analizando toda la información, pero cada vez cada vez el tiempo es menor y tendrán que decidirse por un concepto y ahí ojo, ahí fue donde falló Mercedes para esta temporada y seguramente tendrán más presión para tomar la decisión correcta para la próxima temporada. Vamos ahora a las declaraciones que el expiloto de Fórmula 1 Mark Surer ha hecho que creo que son muy interesantes y con las cuales coincido plenamente. Mark Surer que hoy día trabaja en Sky Alemania transmitiendo la Fórmula 1, bueno él es como les decía un expiloto suizo que no tuvo una carrera muy exitosa en Fórmula 1 pero sí participó en más de 70 grandes premios por lo cual su voz, su experiencia pues tiene validez para las declaraciones que ha hecho y voy a adentrarme a ellas. Ha mencionado que Mercedes está observando muy muy de cerca a la competencia para decidirse sobre qué camino ir para 2023. Ya ha mencionado que Mercedes no había construido el chasis perfecto en esta temporada pero que van que él está completamente seguro que van a ser una copia de Red Bull para la próxima temporada al menos conceptualmente y que van a estar de regreso a la competitividad para la próxima temporada. Ha mencionado que es significa ir un poco retrasado si copias el concepto de Red Bull para el inicio de la próxima temporada pero que la experiencia que lo que han aprendido Mercedes con buscar resolver el efecto rebote en 2022 les da también una cantidad de conocimiento que van a aplicar para la próxima temporada y que ellos lograron resolver un problema mejor que otros y eso no se debería de perder de vista. También mencionó que tienen un auto Mercedes Benz en 2022 que es muy lento en las rectas y que probablemente esto esté relacionado con los pontones minimalistas que tienen en 2022. Dice que simplemente analizando el auto puedes imaginar que tienen más turbulencia y que y que ofrecen una mayor resistencia aerodinámica por ello tienen una velocidad tope en las rectas tan baja pero que para 2023 ellos ya tienen el concepto y que será como Ferrari y Red Bull lo cual me parece interesante ¿no? Ya veremos si si tuvo razón Mark Zurer la próxima temporada. También se le preguntó si Max Verstappen andaría de la misma manera con este ritmo con esta velocidad manejando conceptos como el Ferrari F175 o un concepto distinto como el Mercedes de esta temporada el W13. Y lo que dijo me gustó mucho la comparación que hizo me pareció muy adecuada. Mencionó que por ejemplo Sergio Pérez ganó un gran premio con Racing Point en 2020 y que terminó cuarto en el mundial en esa temporada y que en 2021 también ganó un gran premio con Red Bull con el RB 16B y que también había repetido en la cuarta posición en el mundial. Ante esta esta comparación mencionaba que habría logrado Max Verstappen en Racing Point en 2020 le preguntaron a Mark Zurer y decía que bueno pues primero que habría que analizar si la distancia entre Verstappen y Pérez en Racing Point sería la misma que vemos hoy día en Red Bull porque Verstappen se habría enfrentado a una competencia muy distinta y a un comportamiento del auto muy distinto y aquí hago un paréntesis en las declaraciones de Mark Zurer y tiene toda la razón. Max Verstappen ha demostrado tener una habilidad superior para adaptarse a un auto con las características de el alto rake de los años pasados y de una carga de un balance total tirado hacia el frente en el RB 18. Pero eso no quiere decir que si los pones en un auto con un balance neutral como el que vimos en el RB 18 a principio de temporada tendría un dominio sobre el resto de la parrilla como lo como este mismo año lo vimos. Había una total paridad entre Sergio Pérez y Max Verstappen. Interesante, ¿no? Y ahora dice a veces estas combinaciones entre un monoplaza y un piloto tiene que ver mucho con el potencial del piloto para explotar ese monoplaza y hemos visto durante décadas pasadas como combinaciones como Jim Clark en en su Lotus era era pues entre comillas imbatible, dominó la Fórmula 1 en esa en en esos años. Jackie Stewart con su T-Rail también fueron una una combinación literalmente invencible. Después vimos también a Ayrton Senna con su McLaren Honda que era pues el favorito durante varias temporadas y quien dominaba la categoría y llegaba a niveles que eran terreno prohibido para otros pilotos, ¿no? También muy talentosos. Después vimos a Michael Schumacher lo que hizo con Benetton y después con su era en Ferrari. El mismo Sebastián Vettel con Red Bull que en sus años de campeonatos fue intratable y después se convirtió en un buen piloto, pero un buen piloto que no tenía nada que ver el piloto Vettel de Ferrari con lo que fue en en un Red Bull con un concepto aerodinámico bastante particular. Entonces me pareció interesantísimo, ¿no? Porque esas combinaciones son las que simplemente se convierten en imbatibles, mencionaba Mark Surer, y eso significa que tienes la sensación de que son uno el auto y el piloto y que también tiene una gran influencia que el automóvil se desarrolle en tu dirección. Porque si un piloto se queja que un piloto como Max Verstappen se queja de que tiene su viraje, el equipo va a hacer todo lo posible para deshacerse de ese subviraje, no importando lo que diga u opine su compañero de equipo. Y bueno, pues menciona el tema, ¿no? Que a principio de temporada Max y el auto no eran uno. Peleaba con el auto y se quejaba por la radio. Estaba insatisfecho. Hoy día no lo está, está plenamente contento. Cuando el auto subviraba, Pérez estaba al mismo nivel que Max. En Bakú, por ejemplo, estaban al mismo nivel ahí. Dice Pérez, fue incluso más rápido la mayor parte del tiempo. Ahora que el auto va en otra dirección, Max ha dado un salto y Pérez sigue a la misma velocidad. Esa es solamente una diferencia. Un super piloto, si le das el auto correcto, va a hacer volar el auto. Y otros pilotos solo pueden conducir tan rápido como el auto les permite. Y ante la pregunta final que le hicieron a Mark Surer, si sería tan bueno ver Stappen en un Ferrari, diría que probablemente Max Verstappen diría que no puede conducir el auto como a él le gusta. Porque no puedes cambiar el piloto simplemente de asiento y decir que va a ir más rápido. Conduces más rápido cuando el auto hace lo que el piloto quiere. Cuando se adapta el automóvil a tu estilo de conducción. Ahí es cuando el extra del piloto aparece. Y amigos, no sé qué opinan ustedes. Me encantaría leerlos en los comentarios. Yo creo que lo que ha dicho Mark Surer tiene toda la razón. Es para pagar, para ponernos de pie y aplaudirlo. Porque pocos hoy día tienen el valor de subrayar. Hoy que vivimos una ola de halagos a Verstappen y que pues realmente todos reconocemos que es el mejor piloto de la Fórmula 1 hoy día. Pero este, esto que ha mencionado Mark Surer es lo que le ha dado la posibilidad de dominar la Fórmula 1. Así que amigos, me encantará leer sus comentarios. Gracias como siempre por el favor de su atención. Les encargo como siempre que no se vayan sin dejar sus likes, ya que son muy importantes para la visibilidad de este canal. Nos vemos a la próxima.